¡Muy buenas sistemáticos y sistemáticas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. ¿Qué tal lleváis el inicio de este año 2014? Espero que se os hayan cumplido todos vuestros deseos, todas vuestras promesas y que todos aquellos pensamientos que os hayáis propuesto que sigan adelante y se lleven a cabo y se hagan realidad. Pues nada, año nuevo, sorteo nuevo. Este refrán muy semejante a año nuevo, vida nueva, pues año nuevo, sorteo nuevo. Pues nada, para celebrar este año nuevo voy a hacer otro sorteillo de estos de licencias que me gustan tanto a mí y pues nada, vamos a hacer una serie de diapositivas para explicaros los motivos, cómo participar y estas cosillas que siempre hago para hacer un poquito la introducción de este sorteo. Pues nada, ya sabéis, para celebrar el año 2014, que espero que sea mucho mejor que el 2013, nos traiga muchas cosas mejores que las que nos han ocurrido en el 2013. Nuevamente, agradecer vuestra enorme confianza, el haber estado ahí, el haber estado viendo mis tutoriales, el haber estado participando en mi foro, ya sea preguntando, añadiendo información, etcétera, etcétera. Ya somos más de 1400, esta diapositiva está entre comillas anticuada, en el momento en que hice el powerpoint, estábamos en 1399, pero ahora ya somos 1400 y pico, ya hemos superado esta barrera, así que muy bien. Y pues nada, premiad vuestra fidelidad con un pequeño obsequio, como siempre hago al hacer un sorteo, evidentemente. ¿Cómo participar? Pues es super sencillísimo. Lo único que tenéis que hacer es dejar en un comentario, en la descripción, perdón, tenéis que dejar un comentario en el área debajo del vídeo, después donde aparece la descripción, y simplemente pues me tenéis que decir qué propósito, qué pensamiento, qué ideas, qué vais a hacer estos 2014 y qué tenéis propuesto que os haga realidad o que queréis cumplir. ¿Bien? Un pensamiento o lo que vosotros queráis, referente al nuevo año. Y pues nada, que el que sea más original, el comentario más divertido, o gracioso, curioso, etc., será el ganador el que reciba el obsequio de este sorteo, que luego os comentaré qué es. Normas y requisitos, pues como siempre, tenéis que suscribiros a mi canal para poder participar en dicho sorteo, darle a like al vídeo que estáis viendo ahora mismo, que yo ahora lo estoy grabando, y como veis, la duración es de un mes, así que empezará el 3 de febrero y finalizará el 3 de marzo. Y ya está. El premio. Ya sabéis que todos los sorteos que hago yo suelen tener premio. Pues vamos a ello. Simplemente recordaros que, como habéis leído al principio de la presentación, y os lo he dicho yo, este sorteo tiene un premio. En este caso el premio es una licencia de una famosa suite de seguridad, que es Avir Antivirus Suite, que es una licencia valorada en 29,95€, y su vida útil es de un año. Es 100% genuina. No es ninguna cosa pirateada, ni craqueada, ni hackeada, ni ninguna cosa chunga. Es 100% original. Y para finalizar el vídeo, dar agradecimientos tanto a Softonic España como a Avira España, porque gracias a ellos ha sido posible realizar este sorteo para celebrar y daros un pequeño obsequio en este año 2014, que ya ha empezado porque estamos a punto de acabar enero, pero por unas ciertas complicaciones, tanto personales como no personales, pues se ha atrasado casi un mes. Así que nada, espero vuestros comentarios, que os divirtáis con el sorteo, y como ya os he dicho, ganará el comentario más original y el que más gracioso resulte. Pues nada, ya podéis participar, espero que os guste este sorteo. Cualquier duda, que creo que no va a haber porque los datos de participación son muy sencillos y claros, ya sabéis dónde dejarlo, así que nos vemos en un próximo sorteo, videotutorial, lo que quiera que sea. ¡Chao! ¡Uepa! La duración del concurso es de un mes, entonces, la fecha que veis en pantalla es errónea. Cuando publique el vídeo, será el lunes de la semana que viene, porque ya sabéis que yo los vídeos los grabo con una semana de antelación, será 3 de febrero. Entonces la durada... Ah, pues lo voy a editar ahora mismo aquí en plan cutre, pero bueno. Como la durada es de un mes, será el 3 del 3. Y ya está, aquí no ha pasado absolutamente nada. Ahora esto lo pongo en pantalla completa, dice sea aquí, y no ha pasado nada. ¡Gracias!